Música 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 Heyy bienvenidos a este nuevo video Soy MikeGrek y continuamos con el episodio 10 Ha pasado San Valentín Y me comentan mis compañeros Que tengo cartas, me ha escrito alguien Tienes carta, tienes carta No, el servís iba a Xenix, me ha escrito una carta No, no Xenix conociéndole se hubiese escrito a sí mismo Por eso tiene más cartas Por eso tiene más cartas que lo demás Xenix, ¿cuantas cartas tienes? Me equivoco Escuchame, voy a leer la carta, ¿vale? A ver, véla Esta carta es para declarar mis sentimientos a Ryu's Play Nos conocemos de hace mucho tiempo Nos conocemos como si fuéramos hermanos Y por eso te digo, de lo más profundo de mi corazón Que el Ryumba Jamás será real Te ha escrito Timba Te ha escrito Timba ¿En serio? Pero te ha escrito San Valentín, ¿eh? Y tú no me has escrito, asqueroso Me voy Claro, claro Pues mira, el único que se ha acordado de ti Habéis leído ya la carta, Mike A ver, a ver, pero... No, no, se acabó de llegar a casa Pero me has escrito tú A ver qué hay aquí... Feliz San Valentín Para Mike Crack No, para Mike Crack A ver, a ver, a ver Sí, para más... A ver, a ver, a ver Hola, Mike Desde que iniciamos nuestra travesía En este servidor siempre quise Combatir un buen rato contigo ¿Qué? Sé que probablemente no me conozcas Pero a ti te conozco desde hace mucho Así que si quieres un día Puedo invitarte a un sabroso Que me gusta el kebab En mi humilde mansión Te habla tu mayor fan Zen Pokefan Zen Pokefan ¿Qué? Oye, pues sí que es fan No, no, no... No sé, no sé quién es Pero muchas gracias También te quiero, Pokefan Creía que iba a ser la Zenix No sé por qué Y iba a acabar en plan No, mentira Solo me quiero a mí mismo Sí, sí, sí Podemos decir que... Que te ha salido novio No sé, Zen es hombre o mujer? Es hombre, es hombre ¡Hombre! ¡Ostras! ¡Hombre! Si no sería Pokefana ¡Buah! ¡Tengo un admirador! ¡Un admirador! A ver, vale Y a Zenix Voy a mirar tu correo A ver si a Panadera te he escrito Vale, esto te lo escribí yo Eh... Vale Y se ha escrito así mismo ¿Os habéis dado cuenta De que yo me he quedado sin carta A todo esto? Sí, no he recibido nada Gracias Rius Por regalarme estos momentos Tengo la suerte Vamos, increíble Si te van a echar ¿Qué te importa? No me quieren ni para eso Bueno La cosa es que yo En el día de hoy Tenemos un evento Que tenemos que capturar Pokémon bicho El primero en capturar tres bichos De más grandes y más raros Gana Entonces hay que pillarse Un Pokémon Bicho caza ¿Qué es esto? ¿Bicho caza? ¿Bicho caza? ¿Bicho caza? No rompas, no rompas, no rompas, no rompas No rompo nada, no rompo nada Es que para hacer crianza Es que para hacer crianza Tienen que estar en un ambiente a gusto Ostras, este es buenardo Este que está pillando Este que está pillando A ver, yo recomiendo Esperar un tiempo Ver que Pokémon salen Y ya, si vemos que Nos convence Ya ha capturado O sea, el Rius ya ha pillado ¿Qué le he visto? Tengo un pincel aquí Claro, ha pillado el pincel Y ha pillado el Dengar esta La mariposa esa rara Yo es que, tenemos 20 minutos Tenemos tiempo Bueno, y esa fue la estrategia Esperar Porque por si no ha quedado Suficientemente claro Teníamos 3 Pokéballs Con los cuales podíamos capturar 3 Pokémons Ni uno más, ni uno menos Así que, como tenemos que capturar El más grande, de más nivel Y más raro, pues Esperamos a ver que salga ¡Eh! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno los chitos, uno los chitos! Vale, un Heracruz tengo Heracruz, Heracruz Este es bueno, este es bueno Mochila, Pokéball Ahí lo tengo ¡Uh! Y además era grande, eh Vale, la lanzamos Y como se consiga la primera ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Lo tenemos Vale, ya tengo uno, ya tengo uno, ya tengo uno ¡En fin! Y eso fue lo único bueno que encontré O ni siquiera Porque el nivel del escarabajo ese Era bastante bajo Eh... Uy... Y rima ¿Y sabéis qué pasa si lo pones panza arriba? Que eso no es cara arriba ¡WATTERFREE SHINY! ¿Qué? ¡No! ¡WATTERFREE SHINY! ¡No! ¡Tío, yo estaba buscando un SHINY! ¡Sí! ¡No! ¡WATTERFREE SHINY! ¡VAMOS! ¡Me lo quedo! ¡Pues para gane, loco! ¡Nivel... ¡Nivel 22 encima! ¡Hala! ¡Buena! Pues a por el segundo puesto, chavales ¡Tamaño pequeño! ¡Pero me da igual, loco! ¡Me da igual, loco! ¡Me da igual, loco! Creo que he ganado con el SHINY, eh Sí, bueno, a partir de ahí Ya todos pasamos a competir por el segundo puesto Porque como contaba la rareza del bicho Pues ya había ganado Rius Pero a mí se me complicaron malas cosas Porque tanto esperar y esperar Y ser tan exquisito Eh... Resulta que se me agotó el tiempo Y acabé cazando dos Caterpits Porque claro Era eso o nada Y obviamente gané Vale, no ¡Sí! ¡Vamos, loco! No Riusplay No me lo esperaba No me lo esperaba para nada ¿Pero por qué empiezan diciendo el primer puesto? ¡Ja! ¿Por qué dicen el primero? ¡Claro! Mejor el primero y el séptimo, ¿no? Vale, vale que estaba cantado Pero podrían haber hecho... ¡Primero! ¡Claro! Podrían haber esperado, ¿no? Al menos a más Venga, pues nos han invitado a hacer unos combates Pokémon contra gente pro Entonces vamos a estar jugando ahora Vamos a ir para una casa que están... ¿Qué han dicho? Están C Yo no voy, eh, yo no voy ¿No vas? Basto ¿Por miedo? No, no por... Acompáñame, al menos, o me ayudas Es que... Timba tiene razón, eh Timba tiene razón ¿Qué importa? A ver, si perdemos luego en la liga nos van a... Me van a poder con gente más mala, ¿no? O sea, al medio viene bien No, en la liga solo van los finalistas ¿Qué? Sí, Mike Ah, en la liga... O sea, que el combate que hice el otro día contra ti, que perdí, que era como amistoso Cuenta para que tú vayas a una liga y yo no Sí Ah Sí, le ha costado ¿Qué quieres? Pues qué bien Bueno, como yo ya sabía que seguramente no vaya a la liga y que aunque vaya la voy a perder igual Pues, eh, reuní a todo mi equipo y me dispuse a ir a las coordenadas donde se iban a rifar las hostias Pokémon Digo, las tortas Pokémon Eh, espere, espere Tú eres el conocido como invicto del servidor, ¿no? No, ahora mismo soy invicto Te reto, te reto Ojo Acénix, acénix Te voy a pedir consejos Me tienes que ayudar a quitarle la... La... La invictu... La invictuibilidad Dale, 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 dale Pues, Mike, yo por lo que he visto tienes un equipazo bastante, bastante intenso, eh Sí, sí, yo creo que sí Además que no sabes por dónde te voy a salir porque soy noob ¿Estamos? Yo justo estoy ayudando a Mike Después... Sí, sí, necesito su ayuda, necesito su ayuda Venga, dale Ah, pero ya del tirón Y esa rata que... Quienes 15 minutos y tengo que pillar el gacha Venga, va Eh... Hacenix, cambio Pokémon o... O sigo con el Brion ¿Quién estás luchando, Mike? Que estás luchando con un Raticate ¿Sí? ¿Qué? Mike, por dios Mike, estás luchando con un Raticate Ah, que no es el... Ah, vale, vale Creía que era su Raticate Que no soy yo, que me quedan sin minuto Madre mía Vale, vale, perdón, perdón No creía que era su Raticate Invicto Ahora sí, ahora sí Me imagino mi Raticate doble Claro, claro, digo yo Buah, esto lo tengo hecho Con la planta voy bien Hacenix A ver... Vamos, vamos Bueno Bueno ¿Qué es esa cosa? ¿Eso qué? Necesito pistas Empiezas muy bien Ah, vale Ah, vale Hacen algo de tipo planta Vale, vale Pero se me lo ha cambiado El cobarde Perfecto Nos estás pidiendo los... Deberíamos estar en llamarse palabra No pasa nada, ¿no? No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Lo predice, lo predice A ver, la roca es mala contra el agua, ¿no? Pues venga Pero si eso es tipo fuego, no roca Es roca y fuego, si yo lo digo Hola, chavales Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, cepias Hola ¿Estáis aquí todos pegando, no? Si, estamos un bomba de super intenso Ten huevos de no cambiarme el Pokémon No, no Si me lo sacas Ten huevos de no cambiarmelo Se quieres Esto es un superfine extraño ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Acenix? ¿Acenix qué hago? Bueno, no sé, te dejo ahí y yo voy a por un boss Pero si se ha pirao, que es mi coacher Es que no puede ver ni tus movimientos, Mike No te puede ayudar mucho, eh Bueno, al final el capullo de mi coacher volvió Y dimos una pedazo de batalla Que aunque fue muy lenta, eso sí Estuvo muy intensa e igualada De hecho, hasta prácticamente el final Yo creía que tenía posibilidades de ganar El problema es que al final, como un solo Pokémon Me reventó todo el equipo Eh... ¿Qué es eso? Dale otra vez, dale otra vez ¿Qué es esa cosa tan grande? Ah, vale, eso no es tuyo Bueno, yo creo que ya he perdido, eh ¿Por qué aparecen tantos Pokémon raros aquí? No sé Ahora, bueno, he perdido ya Venga Bueno, pues sigue siendo el victo, ¿no? Sí, la verdad Muy buena, Mike Muy buena Gracias, gracias Me voy a llorar Vámonos a llorar, Mike Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, eh Sí, sí Buena, buena Llegaos a este punto de la serie Yo creo que no podía caer más bajo Pero se me ocurrió Que sí que podría hacer caer más bajo a alguien Así que reté al youtuber de Pokémon por excelencia ¡Folagor! Vale un trato Si me ganas, que es bastante probable Otro día repetimos, pero de PvP A ver si se me da mejor De PvP, hombre, a ver Eh... A ti de PvP eres muy bueno, eh, Mike Oye, eh, pero... A saber, a saber Ojalá, ojalá pierda O sea, me han ganado todo el mundo O sea, no hay nadie... Y siempre empiezo bien Siempre empiezo Pero luego me saco un Pokémon Que se carga a todos los que me quedan De golpe Vale, pues ya está Yo... Te deseo la... Un mala suerte Vale, venga, vamos Venga, va Ahí está Mira, a ver, a ver Que te tengo que jugar Al elemento sorpresa A ver A ver qué me has echado al principio Mira, te voy a sorprender, eh Te voy a sorprender No te digo más Es lo que le digo a todos Para asustar Me das un poco de miedo, eh, Mike Me estás dando... ¡Adiós! ¡Mikecola! Te elijo a ti ¿Quién es la Gigali, chaval? ¿Qué me has sacado? ¿Qué es eso? Necesito... ¡Ah, eso vuela! Va, estás perdido Joder, espera Tú, si al final me ganas Al final... Estás perdido Me has sacado un gorrioncito Contra una roca Vale, espérate ¡No! Sí, sí, sí Lo siento, lo siento Aquí las decisiones Se tienen que aguantar O sea, no vale estar cambiando Todo el mundo Eh, ¿cómo que no vale? Hombre, que sí vale Es que yo te he dado duro Pero no sé qué puedo hacer O sea... Bueno, lo voy a mantener Lo voy a mantener La tabla de tipos ¿Todos los Pokémon sean Mike algo? Sí, es que soy muy egocéntrico Así, así Así es como he crecido en YouTube No, es que no me sé los nombres Si no he melido mucho Hombre, es que tu nombre es Mike Crack O sea, es que si no eres Ego tú O sea, no... Oye, me lo puse Porque antes era Kraft Y dije Es que no quiero ser solo Minecraft O sea... ¿Minecraft? Ah, que era Minecraft Sí, y lo puse porque ha aparecido No porque me crea Crack ni nada De hecho, me da miedo Porque digo Va, van a pensar que soy un chulo Eso es de agua, ¿no? Eso tiene pinta de ser agua Eso tiene pinta... No sé No sé ¿Qué pinta crees que tiene? Mucha pinta de ser agua Yo lo veo azulito y redondo O sea, eso es agua Es Mike Crack Ay, Dios Madre mía Creo que he pierdo el combate Te lo digo en serio, ¿eh? Ojalá Ojalá ¡No! Hombre, hombre Los voladores me han dicho Que se comen las plantas Así que... Vuelves a cambiar Madre mía Pero si es que al final Te haces pruebas Te haces pruebas Poquito a poco Poquito a poco Porque al principio Tenía muy pocos Pokémon Justamente pensando En ir a los aprendiendo bien Sí Ahora tiene 25 millones, ¿no? Claro, me habéis dicho Que hay que llenarla Con Pokédex Y he puesto a llenarlo Con todo lo que encuentro A ver, cambiarme Echan Tengo que darme deprisa también Eh... Nada A cambiar Pokémon Buen cambio Buen cambio, ¿verdad, eh? Está bien, está bien, está bien Está bien No te veo tan verde No te veo tan verde Oye, pero déjame hacer eso, tío O sea... Lo siento, lo siento, Mike O sea... Al final esto es como el ajedrez, ¿eh? Sí, no, no, no Uy, uy No sé si te ha sido buen cambio, ¿eh? Es que como no me sé los subtipos Yo solo sé que vuela Y le digo, el pollo se quema, ¿no? Hola, hola, hola El pollo se quema, no El pollo no Se ha quemado Se ha quemado Es increíble, tío Es increíble Me quema de un ataque Es espectacular ¿Qué ataque me has hecho? Eh... Asquaz Qué fuerte Qué suerte has tenido, ¿eh? No, no, no ¡Vamos! Dale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, vamos Me has quitado un Pokémon ¿Ahora qué? Ahora te hago... Esta mierda Ahora te hago esto Porque creo que... Bueno, ese yo creo que lo tenías ya afuera A ver Venga A ver Pues nada, bueno ¿Vas a sacar a Smite B? ¿Vas a sacar a Smite B? Sí Míralo Y lo sabía, sí, lo sabía Me ha hecho un ataque normal Sabiendo que lo iba a cambiar, ¿no? No, no, no En verdad no, en verdad no, ¿eh? Que te ha caído aguantado Es que se juega mucho con la mente La predicción Es la predicción lo que se juega Sí A ver, a ver, a ver Te voy a cambiar Este te vas a sorprender Aunque bueno, yo les voy a saber O no O lo mismo no, ¿eh? O lo mismo no ¡Uh! El mío es rápido, ¿eh? El mío es rápido ¿Vais cabra? Por favor, que te ataque primero y me lo cargue ¡No! Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una... Se llama como tú ¿Qué es esa cosa? Sí, se llama como yo, claro Me va a doler hacerte daño Es mi starter Es mi starter ¿Esto es starter? ¡No me hagas daño, no! Sí Acabo de pasar por aquí O veo aquí luchando Sí, estamos aquí A topísimo Mira, Joel No sé qué es eso Pero seguro que se raja Eso es planta ¿Es planta? Uy, pues no he hecho bien En poner esto, ¿no? Sí, sí, has hecho bien Es volador eso ¡Ah! Y el volador se come planta Es verdad, es verdad, es verdad No quería dar pista Vale, perdón Bueno, me he sacado un poquito Por sacar Digo, es que no me hace falta al final Que le voy a ganar ¡Que le voy a ganar! ¡Apu! A ver, también hay que decirlo Es tu primer ¿Cómo era? Es tu primer combate No te preocupes Habrá más ¿Y imaginas no participar en la liga? Yo voy pensando En que no voy a participar Porque voy perdiendo todo Espérate, espérate Que me ganas, ¿eh? A ver, te puedes salvar Que si tardas un poquito más Me echan del server, ¿eh? Es exactamente lo que estoy haciendo, Mike Exactamente lo que estoy haciendo Me has pillado Si me lo has puesto Es porque este no es bueno No lo cambio Eh... Yo ya no te ayudo, ¿eh? Yo ya no te ayudo Es que no sé que echarte No sé que echarte Lo voy a dejar Lo voy a dejar Porque no Me vas a reventar seguramente ¡Uy! Lo he hecho, lo he hecho años Casi lo iba a cambiar, ¿eh? Bueno, has hecho bien Ay, me has dormido ¿Y dormido no hace nada O hace algo? De dormido, eh... De entre uno a cinco turnos Sé que ha dormido Y se puede despertar en cualquier turno Sí, me están echando, ¿eh? Me dicen en 30 segundos ¿En serio? Sí, sí, sí ¡No me digas! ¡Venga, pues venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Eso digo yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ya empiezo a perder Me pongo nervioso ¡Vamos! Quiero hacer lo que sea Y me lo duerme también ¡Deja de dormirme los Pokémon! ¡Que me quedan 10 segundos! ¡Deja de dormirme los Pokémon! ¡Deja de dormirme todo! ¡Sólo quiero acabar rápido! ¡Sólo quiero acabar rápido! ¡Uy! ¡No, no! ¡Adiós! ¡No! Bueno, lo dejabas un empate Otro día aprobado ¡Empate! Otro día aprobado